Hoy voy a poner a prueba tu atención. Durante todo el video deberás permanecer alerta y mantener tus ojos bien abiertos. ¿Crees que estás listo? Vamos a ver. Está bien, comencemos con un acertijo sobre estas dos preciosas damas. He escuchado un rumor de que una de ellas no es tan joven como parece. De hecho, tiene 100 años. ¿Pero cuál de ellas es? ¿Puedes adivinar? Es la señora de la derecha. Échale un vistazo a su reflejo en el espejo. Muestra su verdadera postura y su edad real. Kali está pasando sus vacaciones en las Maldivas. Ella puede escoger uno de estos tres bungalows, pero, por desgracia, cada camino tiene algún peligro. El primero está en llamas, el segundo está lleno de serpientes venenosas y residuos tóxicos fueron derramados por todo el tercer camino. ¿Cuál sendero debería escoger Kali? Ella debería elegir el primer camino. Kali puede apagar el fuego con agua de mar. Hay suficiente alrededor. Mira, hay dos parejas. Ambas parecen bastante ordinarias, pero eso es solo a primera vista. De hecho, una de ellas es de otro mundo. ¿Cuál? Es la pareja de la izquierda, por supuesto. Observa los pies de este hombre. No coinciden con su reflejo. En un universo paralelo, solo estaba permitido divertirse y comer dulces. Nadie trabajaba o estudiaba nunca. La señora Relin regresó a casa después de un largo y divertido día en un club. Se suponía que sus tres hijas también se divertirían. Les preguntó qué habían estado haciendo. Hannah dijo, He estado viendo Netflix todo el día. Él respondió, Fui a una fiesta. Abba dijo, Almorcé con un grupo de chicas. Aún así, la señora Relin pudo notar que una de sus hijas estaba mintiendo y que en realidad había pasado todo el día estudiando. ¿Quién fue? Fue Hannah. Mira, hay un libro de física abierto y algunas notas debajo de su cama. Abba tuvo una pijamada con sus amigas, así que no es de extrañar que su habitación sea un completo desastre. Ahora ella va a ir a un campamento con sus amistades. Necesita sus botas, una linterna y un impermeable. ¿Podrías ayudarla a encontrar estos objetos en la habitación? Sí, aquí están todos. ¡Buen trabajo! Después de que Abba regrese de su viaje de campamento, tendrá que ir a su clase de arte. Ella necesita sus pinceles, sus pinturas y un lienzo. ¿Puedes ayudarla a encontrar todo? Aquí, aquí y aquí. ¿Lograste localizar todos los objetos? Él se estaba preparando para una pijamada y tampoco puede encontrar algunas cosas en su desordenada habitación. Necesita sus pijamas, una computadora portátil y un parlante con Bluetooth. ¿Puedes ayudarla a encontrar las cosas? Aquí están. ¿Las encontraste todas? Ahora él se está preparando para ir a un club con algunos amigos. Necesita su vestido, un estuche de maquillaje y su cartera. ¿Dónde están? Todos están justo aquí. De acuerdo, ahora te mostraré algunas fotos. En cada una hay números ocultos del 1 al 9, excepto por una. Tu tarea es encontrar todos los números e identificar cuál falta. Aquí está la primera. ¿Qué número del 1 al 9 no está en la foto? ¡Correcto! No hay número 3. Ok, ahora algo un poco más difícil. Aquí hay una nueva foto, pero la tarea es la misma. ¿Qué número falta? Ahora no hay número 7. La siguiente. Aquí está. ¿Qué dices? Esta vez es el 9 el que falta. La tarea se está volviendo más difícil y los números ya no son tan fáciles de encontrar. Pero creo que puedes hacerlo, así que adelante. ¿Qué dices esta vez? No existe el número 5. ¡Eso es correcto! Bien, la última. Concéntrate y dame la respuesta correcta. ¡Sí! El número 8 no está ahí. ¡Excelente trabajo! Alex está disfrutando del sol en el patio trasero y Meadow está cortando el césped antes de unirse a él y tomarse su batido. ¿Quién de ellos está haciendo algo estúpido? Meadow. Su batido se encuentra bajo la luz directa del sol. En primer lugar, se habrá derretido para cuando ella esté libre. En segundo lugar, la leche puede echarse a perder. Por lo tanto, es probable que, si lo bebe, sufra dolor de estómago. Tomás y Abigail tendrán una cita. Abigail llegó media hora antes y se fue a buscar libros a un centro comercial cercano. Tomás ha llegado tarde, por lo tanto, está apurado. ¿Quién está haciendo algo mal? Tomás está conduciendo por el lado izquierdo de la carretera. Ryan y Neva están de campamento. Ryan tomó un bote para cruzar el río y Neva fue a recolectar algunas ramas para hacer una fogata. ¿Quién está en peligro? Ryan. ¡Mira! El bote tiene una grieta y está empezando a llenarse de agua. Asher y Hayley están disfrutando de sus vacaciones. Asher está en la playa y se ha quedado dormido. Hayley está haciendo senderismo en las montañas. ¿Quién no es inteligente? Asher. El sol está alto en el cielo, por lo tanto, debe ser alrededor del mediodía. Él se ha quedado dormido, así que seguro se quemará. ¡Mira! Ya está rosado. William y Wendy están llegando tarde al trabajo. ¿Quién está haciendo algo incorrecto? William está conduciendo muy por encima del límite de velocidad. Sam encontró a su mejor amiga, Wendy, inconsciente en su cocina, por lo que llamó a la policía de inmediato. Esto fue lo que le dijo a los agentes cuando llegaron. Ella había estado fuera de la ciudad por un viaje de trabajo y acababa de regresar. Yo estaba pasando por su casa con mi perro y vi que la luz estaba encendida. Miré por la ventana y la vi aquí tirada en la cocina. Así que entré a la casa. Tenía la llave. Sam fue llevado a la estación de policía como sospechoso. ¿Por qué? Sam dijo que había estado caminando con su perro. Pero entonces, ¿dónde está el animal? Aurora estaba pasando su verano en el campo. Le encantaba hacer largas excursiones al bosque local sola. Durante uno de esos paseos se encontró con una enorme mansión. Era obvio que nadie vivía allí, por lo que entró. Estaba llena de polvo por dentro, pero era muy hermosa. Así que tomó algunas fotos y se fue. Cuando Aurora volvió a casa, revisó las imágenes para escoger las mejores y publicarlas en sus redes sociales. Cuando vio una de las fotos, se estremeció. Obsérvala bien. ¿Puedes ver lo que la asustó tanto? Aurora notó un fantasma justo aquí. Entonces, la mansión está embrujada. Aurora miró otras fotos y vio más fantasmas. Pero, ¿cuántos hay? Ayúdala a contarlos. Aquí está la próxima imagen. ¿Cuántos fantasmas puedes encontrar? Uno, dos y tres. Hay tres fantasmas en esta. Esta es la siguiente imagen. ¿Ves algún fantasma? Aquí solo hay dos fantasmas, pero están muy bien escondidos. ¿Encontraste a ambos? Y la última foto. ¿Cuántos fantasmas puedes encontrar? Mira, hay cuatro de ellos aquí. El señor Johnson tuvo un accidente de coche y pasó un mes en el hospital. Experimentó amnesia y olvidó algunas cosas. No tenía familia. Un mes después, finalmente regresó a casa. Encontró su calle, pero luego se dio cuenta de que no recordaba cuál de las dos casas era la suya. ¿Puedes adivinar cuál vivienda le pertenece? La luz está encendida en esta casa, así que alguien debe vivir allí. Como recordarás, el señor Johnson vive solo. Por lo tanto, su vivienda debe ser la otra, la de las ventanas oscuras. La señora Brown es la propietaria de un edificio de apartamentos que tiene una política estricta contra las mascotas. Ni siquiera se permiten peces. Una noche, escuchó a un perro ladrar en algún lugar del piso superior al suyo. Al día siguiente, inspeccionó dos apartamentos. ¿En cuál vive el perro? Debe ser este. Aunque no se vea ningún perro a la vista, la alfombra está cubierta de pelos de animal.